Muy buenas naturalista, en el vídeo de hoy te voy a mostrar mi protocolo de recolección e identificación de musgos. Primavera y otoño suelen ser las temporadas que aprovecho para salir en busca de estas ancestrales plantas. El musgo es una planta muy antigua y especial que pertenece al grupo de las briófitas, es decir, que no tiene ni raíces profundas ni flores, y suele crecer en ambientes húmedos como rocas, troncos y suelos del bosque. Aunque puede parecer que el musgo tiene una función decorativa, cumple un papel fundamental en el ecosistema. Ayuda a retener la humedad en el suelo, evita la erosión y protege a otros organismos creando un microclima ideal. Además, el musgo filtra partículas contaminantes del aire y captura carbono, lo que contribuye a reducir el impacto del cambio climático. Cuando se trata de encontrar musgo siempre suelo acercarme a zonas húmedas, cerca de ríos o fuentes de agua. Son miles de variedades de musgo las que existen en nuestro planeta. Aunque bien distribuidos por el mismo, podemos encontrar múltiples variedades distintas en nuestra región o dentro de un mismo bosque. Siempre que vayamos a recolectar musgo para nuestros experimentos o terrarios, debemos ser conscientes de que son organismos que tardan mucho tiempo en crecer, y nunca abusaremos de su recolecto. Es algo que debes tener en cuenta siempre que recojas un poco de musgo. Intenta dejar el lugar tal y como estaba. Y siempre que lo hagas, intenta hacerlo con la mayor delicadeza posible, ya que seguramente debajo del musgo se encuentran redes de hemicelio que conectan todo el bosque. También es importante fijarse en qué tipo de superficies crece el musgo que recolectemos. Esto nos servirá tanto para poder identificarlo con nuestro ordenador, como para poder propagarlo en nuestra casa con éxito. Antes de salir a recolectar musgos, es importante prepararnos adecuadamente para respetar el entorno y asegurarnos de que sea una experiencia cómoda y segura. Primero elija una zona donde esté permitido recolectar, como bosques, senderos o áreas naturales lejos de zonas protegidas o parques nacionales. En cuanto al equipamiento, lleva una mochila cómoda para cargar todo lo necesario dentro. Incluye bolsas de plástico o de tela tipo zip, para guardar los musgos que encuentres, manteniéndolos húmedos y protegidos. También lleva un pequeño cuchillo o espátula para extraerlos cuidadosamente sin dañar demasiado el entorno. No olvides llevar agua y algo de comida ligera para mantenerte hidratado y con energía durante la actividad. Y por supuesto, si tienes guantes, pueden serte útiles para proteger tanto tus manos como las plantas que recolectes. La preparación es clave para disfrutar de esta conexión con la naturaleza. Una vez en el lugar, tómate tu tiempo para observar el entorno y buscar los musgos. Fíjate en las superficies donde crecen. Algunos prefieren rocas húmedas y sombreadas, mientras que otros se desarrollan en troncos de árboles, suelos blandos e incluso raíces expuestas. Identificar dónde y cómo crecen te ayudará más tarde a recrear sus condiciones en casa para que prosperen. Cuando encuentres un musgo que quiera recolectar, usa tus manos o una pequeña herramienta como una espátula o cuchillo, para levantarlo con cuidado, asegurándote de no dañar demasiado la superficie ni arrancar una cantidad excesiva. Es fundamental dejar parte del musgo intacto en el lugar para que pueda regenerarse y continuar cumpliendo su papel en el ecosistema. Coloca los musgos en tus bolsas zip o de tela húmedas para conservar su frescura durante el transporte. Si puedes, anota mentalmente o incluso toma una foto del lugar donde lo encontraste, para recordar sus condiciones originales, como la humedad, la exposición a la luz y el tipo de superficie. Esto te será de gran ayuda para su cuidado futuro. Una vez que lleguemos a casa, es momento de organizar y observar más de cerca los musgos que recolectamos. Lo primero es transferirlos con cuidado a recipientes de plástico más amplios, como bandejas o contenedores poco profundos. Esto nos permitirá examinarlos mejor, clasificarlos y mantenerlos hidratados mientras los identificamos. Asegúrate de colocar un poco de agua limpia en el fondo del recipiente o rociarlos ligeramente para que mantengan su humedad natural. Ahora es turno de la investigación. Usa tu móvil o computadora para navegar en la web y buscar información sobre los musgos que recolectaste. Sitios especializados como plantasexóticas.com son excelentes recursos para comparar las características de cada especie. Observa detenidamente aspectos como el color, la textura, la forma de las hojas y el tipo de superficie en la que los encontraste. Es posible que encuentres coincidencias que te ayuden a identificarlos correctamente. Recuerda ser paciente durante este proceso. La identificación de musgos puede llevar tiempo y requiere atención a los detalles, pero es esencial para aprender más sobre ellos y poder recrear sus condiciones ideales. Si lo deseas, coloca una etiqueta en cada recipiente con el nombre de la especie, o al menos una descripción inicial para llevar un mejor registro. Una vez que hayamos identificado nuestros musgos, estarán listos para comenzar el proceso de reproducción en casa. En el próximo vídeo te enseñaré todo lo que necesitas saber para lograrlo con éxito y disfrutar de musgo de manera infinita dentro de tu hogar. Si este vídeo te ha gustado y te ha parecido útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Déjame también tus comentarios con dudas o ideas y nos vemos en el siguiente vídeo para seguir aprendiendo juntos. ¡Chau! ¡Chau!